Muy buenas tardes, sean nuevamente bienvenidos a este su canal virtual Padre Didier. Hoy la Iglesia nos invita a hacer memoria del martirio de Juan Bautista. Inicimos entonces este rezo de las vísperas. Aleluya. Salmo 114. Acción de Gracias. Antífona. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Salmo 114. Amén. 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 el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Lectura breve de los Hechos de los Apóstoles. Según lo prometido, Dios sacó de la descendencia de David un Salvador para Israel, Jesús. Antes de que llegara, Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión, y cuando estaba para acabar su vida decía, yo no soy quien, pensáis. Viene uno detrás de mí, a quien no merezco desatarle las sandalias. El amigo del esposo se alegra con la voz del esposo. El amigo del esposo se alegra con la voz del esposo. Esta alegría mía está colmada con la voz del esposo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El amigo del esposo se alegra con la voz del esposo. Cántico evangélico Antífona Yo no soy el Mesías, sino que me han enviado delante de Él. Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo no soy el Mesías, sino que me han enviado delante de Él. Él tiene que crecer, y yo tengo que menguar. Preces. Invoquemos con alegría a Dios, que eligió a Juan Bautista para anunciar a los hombres la venida del reino de Cristo, y digámosle. Guía, Señor, nuestros pasos por el camino de la paz. Tú que llamaste a Juan desde el vientre de su madre, para preparar los caminos de tu hijo, ayúdanos a ir tras el Señor, con la misma fidelidad con que Juan fue delante suyo. Así como concediste al Bautista poder reconocer al Cordero de Dios, haz que tu iglesia lo señale, y que los hombres de nuestra época lo reconozcan. Tú, que dispusiste que tu profeta menguara y que Cristo creciera, enséñanos a ceder ante los otros, para que tú te manifiestes. Tú, que con el martirio de Juan quisiste reivindicar la justicia, haz que demos sin cansarnos testimonio de tu verdad. Acuérdate de los que han salido ya de este mundo. Dales entrada en el lugar de la luz y de la paz. Te pedimos, Señor, por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Con el gozo de sabernos hijos de Dios, acudamos a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Señor, Dios nuestro, Tú has querido que San Juan, Bautista, fuese el precursor del nacimiento y de la muerte de Tu Hijo. Concédenos por su intercesión que, así como Él murió mártir de la verdad y la justicia, luchemos nosotros valerosamente por la confesión de nuestra fe. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Que tengan todos una buena tarde en la presencia del Señor.